Estamos con la luna llena en Géminis, estamos hoy, mañana, tenemos una luna llena gigante y bueno, pienso yo que Julio se levantó temprano y me vio y le dije feliz cumpleaños pero por las dudas se lo sigo diciendo, no vaya a ser cosa que en algún momento, en algún momento no lo vio Bueno, la luna llena de Géminis es la luna llena de la comunicación en todo aquello que quieras comunicar, todo aquello que vos quieras que se escuche, que sea bueno, tenés que aprovecharlo Entonces empezamos con Aries que hoy es el día para la comunicación, para hablar, para negociar y yo creo que tenemos que, o sea, más allá de eso, tenemos la posibilidad de aprovechar que Mercurio todavía está en Sagitario, porque ya con la entrada después de Mercurio en Capricornio la cosa cambia, pero Mercurio sigue en Sagitario, donde se expande mucho la comunicación y la luna es la de la comunicación, o sea que hoy Aries aprovecha a mandar el mensaje que necesites Mañana también, viste, mañana también Tu regente Marte está en conjunción con el Sol y eso hace que estés un poco enseguecido ¿No? Enseguecido, medio nublado, medio como que uno no queda con mucha claridad El Sol cuando está tan cerca de cualquier planeta lo combustiona, o sea que le quita como los poderes Pero a vos te genera esa sensación de tal vez no doy la talla De ninguna manera, por favor, lo vayas a pensar Sí que das la talla, sí que podés y sí que está todo preparado para que vos lo disfrutes como lo tenés que disfrutar Vamos con Tauro, momento súper importante para vos Es un momento súper bueno para los recursos Esta es una muy buena luna llena Tenés que hacer cualquiera de las simpatías que tengan que ver con el dinero o la plata Te vestís de verde como me vestí yo hoy Porque es el momento de lo económico, aprovechalo Mañana también la luna va a continuar siendo una luna económica para vos Va a continuar siendo esa luna con donde podés poner, por ejemplo, te tiro algo Esta noche luna llena, vos lo que agarrás es un platito, viste Ahí arriba ponés unas moneditas, le ponés un poquito de azúcar, un poquito de canela Lo sacás a la luna Conectás como la luna, como que si estuvieras hablando con un amigo, un amigo Sobre todo con una madre amorosa Y le decís, bueno, estoy como tratando de conectar contigo desde lo más amoroso Y necesito que mis recursos estén como cubiertos, ponele Y vas a ver que eso te va a servir Vamos con Géminis, primer paso, avance, inicio Sobre todo inicio y primer paso Tenés que organizar todo lo que hay para hacer Hay mucho para hacer Con la luna llena nos sentimos sobrecargados Nos llena, nos repleta de energía Pero también nos sentimos sobrecargados Entonces es como, bueno ¿Qué quiero hacer con esta energía? ¿Dónde la quiero canalizar? ¿A dónde la quiero llevar? Esta noche presta mucha atención Pero también mañana ¿No? Mañana no va a estar 100% iluminada ¿Vale? Va a faltar un poquititito Pero es como decir, bueno ¿Desde dónde yo conecto? ¿Desde qué lugar conecto con la luna? ¿Desde qué lugar yo conecto con el principio, el inicio y los primeros pasos? Y es eso Una vez que uno identifica desde dónde conecta con los primeros pasos Es importantísimo seguirlos Porque no de nada serviría hacer un plan de acción Si después decís, tacho, que se haga lo que se me antoja No, o sea Igual que si vas a terapia Es como hablás tres horas de ahí Bueno, después haces lo que querés No Hay que ser coherente Creo que hay que ser coherente Vamos con cáncer Momento de conectar con la introspección Calma, mucha calma Porque esta luna gigante que hoy vas a ver en el cielo Te queda en un sector que no te permite ver con claridad Ay, claro que la luna es tu regente O sea que la luna siempre te trae información Pero igual de todas maneras Si te sentís cansado Si te sentís agobiado O si sentís que no tenés ganas Respeta esto, ¿no? Respetalo Sobre todo esta tarde noche Mañana también Es como esa sensación de que Hay algo que me está faltando ¿No? Es como No me queda claro esto ¿Por qué vino esta persona? ¿Por qué me dijo esto? Cero estrés O sea, tal vez El miércoles o el jueves Te des cuenta que en realidad No había algo tan misterioso Detrás de la aparición de esta persona O de esta situación Es simplemente que vos no veías con claridad Lo que pasaba Y bueno, te generaba esa incertidumbre O esa angustia Pero no hay una No hay algo maquiavélico a tu espalda Para complicarte De ninguna manera Vamos entonces ahora con Leo Momento de cambios Esta luna te sirve para cambiar Te sirve para No sé Me imagino Como esa sensación de Bueno, todo lo que nos sirve Lo voy sacando ¿Viste? Voy abriendo camino Tenés que sacar las cosas Que están ocupando lugar en tu vida Si no sacás las cosas Que ocupan lugar en tu vida Es muy difícil ¿Viste? Es muy difícil O sea que tratá de sacar Las cosas que ocupan lugar en tu vida Para realmente poder avanzar Y de esa manera Verdaderamente Poder avanzar Mañana lo mismo Las mochilas que dejo No las vuelvo a levantar Por las dudas Si algo quedó bueno ahí adentro O sea Si es una mochila Si es una sensación de pesadez Si es algo que me complica Si es algo que cuando lo pienso Me angustia Me da miedo Me genera incertidumbre Me da dolor de estómago Es decir Es que eso no No vale la pena O sea Las cosas en la vida Tienen que ser de placer Mirá que en enero Nos vamos a encontrar Con el cambio de Plutón Y realmente Plutón nos va a decir Desde Acuario Nos va a decir Liberate de todos los pesares O sea Porque si no Los pesares se liberan de vos ¿Y qué preferís? ¿Qué preferís? Que ese plomo Que te estás aguantando Plomo Me refiero A cualquier situación De tu vida Que no querés Después de todo Todavía te diga Hasta luego Muchas gracias Sea el trabajo Sea la relación Sea un compromiso asumido Lo que sea Vos lo podés cambiar Vamos entonces con Virgo Súper luna Llena Maravillosa De éxito Y de logros Otra que en la cola Le tenés que mostrar hoy A la luna Porque esta luna Es una luna Que te expone Que te pone en un lugar De reconocimiento Y eso es muy importante Para vos Este día de hoy Mañana también Es momento De reconocimiento Sobre todo De figuras De autoridad Puede ser El padre La madre El jefe La jefa O sea Es como Hay una figura De autoridad O a veces Es simplemente Esa figura Que vos admirás Decís Chao Me miró Alguien que pone Los ojos Sobre vos Eso es súper importante Es como Qué suerte Qué alegría Que esto suceda En mi vida Y eso es lo que puede suceder Hoy o mañana Vamos entonces Ahora con Libra La luna De la expansión Territorial Y profesional Una luna Muy importante Una luna Que te hace Derribar fronteras Una luna Que te dice Si podés ir Todo más allá Y mucho más O sea Que no te me limites No quedes pensando Esto sí Esto no 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 Hay que ir 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 Por lo que uno Necesita Ir por lo que uno Quiere Hacerse cargo De lo que uno Quiere Para que las cosas Sean verdaderamente Como necesitas que sean Mañana también La luna Va a continuar Estando En el signo De Géminis Y sigue siendo Esta Una luna De aire Que te acompaña En un proceso De desarrollo Y de crecimiento Sobre todo Sobre todo A nivel personal Y profesional Pero también Esto puede ser A nivel territorial O sea Puede ser Como es Es derribar fronteras Scorpio Esta luna Es muy Es muy escorpiana Para vos Es una luna De investigación De bucear En lo oculto De meterte En terrenos Que no entendés De ir en busca De lo que necesitas Es como que voy En busca De lo que necesito Me voy Como que me meto En los rinconcitos ¿Viste? Te veo así Scorpio Hoy y mañana Buscando No sé En guías viejas En documentos viejos Investigando Mañana también Mañana como en contacto Con lo que te apasiona Como recordando Pensando Lo que te movilizó Lo que te moviliza Lo que te moviliza También es muy importante ¿No? O sea Lo que nos Lo que nos Lo que nos Conmueve ¿No? Lo que te eriza La piel ¿No? Eso que te dice Estoy vivo Hoy me emocioné Hoy me gustó Hoy sentí que Esto sentí que me gustaba Eso es súper importante Vamos entonces Ahora con Sagitario Momento de La luna llena está enfrente Momento de conectar Con la pareja Los socios Cuidado con los enemigos Frontales Aquellos con los que Sabés que te llevas mal O aquella persona No Capaz que no es con el que Me llevo mal A veces es esa persona Que sé que es mi Talón de Aquiles Todos tenemos Uno Tenemos un montón De talones de Aquiles Entonces decís Hoy realmente me quiero Exponer a que esta persona Me diga o haga algo Que yo no No estoy interesado En que diga o haga Entonces es como Hay que tener como un poco más De prestar un poquito Más de atención Mañana también Mañana es eso Con quién me quiero conectar Desde dónde me quiero conectar Con quién quiero hablar Con quién no quiero hablar A quién le quiero decir que sí Y a quién le quiero decir que no Simplemente es no O sea Es tan simple Tan difícil Pero es simple Capricornio Momento de conectar Con el trabajo Y la responsabilidad Una luna muy exigente Para vos La luna del día de hoy Ordenate Y también cuida tu salud Presta atención a tu salud Mañana también La salud Es como el chequeo médico Parece una pavada Pero decir Che una vez al año Ir al médico A hacerte un chequeo No te cuesta nada No te cuesta nada Y sabes que A veces Nos salva la vida Entonces es Bueno voy al médico No te estoy diciendo Que estés enfermo Te estoy diciendo Que tenés que tener Un día Para tu descanso Para tu orden Y para hacer eso Que hay que hacer Una vez al año Porque la medicina preventiva Es la mejor No cuando estoy enfermo Ya voy cuando enfermo No voy a ver que Para arreglar Aquello que se puede venir Acuario Momento de Súper creativo Lindo momento Acuario Esta luna Es maravillosa para vos Me encantaría Que la disfrutaras Que tuvieras La plenitud del día Porque es una luna Muy plena Muy plena Muy plena Que te pone en un lugar De destaque De desarrollo Y muy romántica También Mañana Romántica Plena Absoluta Maravillosa Es como que Es eso que Uno desea Eso que uno quiere Eso es lo que Uno se siente cómodo O con lo que se siente bien O sea que Disfrutala Al máximo Pisces Momento de estar en casa En familia La luna llena Del hogar Yo Pisces Si fuera vos Hoy Compro un almohadoncito Una cosita para la cama Una velita Para adornar Es como Un aroma Que te guste Hacé algo Que tenga que ver Con tus espacios personales O hace una limpieza general También Una limpieza energética Ni que hablemos Eso vamos a estar hablando La semana que viene Limpiezas energéticas Así A full Al mango Con todo Barro Todo lo que no me sirve Todo lo que no quiero Y todo lo que no me gusta Lo saco Lo saco Lo saco Lo saco Porque apuesto A que lo que saco Vale la pena Es importante Mañana también Tenés la oportunidad De hacer una pequeña limpieza No es una gran limpieza Es Primero limpio Ordeno Barro De lo más obvio A lo más complejo Primero ordeno La casa Doblo la ropa Limpio los platos Barro el fondo Limpio el coso No amontono No amontono Cosas rotas No amontono Cosas que no sirvan No amontono Cosas que no valen la pena Cuando amontono Porquerías Voy como haciendo Un amontonamiento De porquerías Que no me sirven Y eso no hay que hacerlo Tirá todo lo que No querés A veces tenemos Esos lugares Y esto por la duda Y esto por la duda De que Que salga Que salga Que salga Bueno Hoy disfruten De la luna llena Saben que soy una fanática De la luna llena Está el libro El camino de la luna Que para mí Es un encanto La conexión Con la luna Nos hace Nos hace Nos hace humanos Nos hace humanos Pensemos En los tiempos En la antigüedad La importancia De la luna Hoy en las ciudades Ni siquiera a veces La podemos disfrutar Como verdaderamente es Entonces es eso Disfrutala 094-027-992 En nuestro teléfono El retiro por un día Con Víctor Leni Es imperdible Imperdible Va a ser algo Que realmente Te va a modificar La vida Es una experiencia Es un buen regalo También Es un buen regalo Es un buen regalo Porque de repente Sabés que mamá O la abuela Le encantaría Y bueno De repente También es un buen regalo Y la guía Astrológica del 2024 Que está imperdible Porque son casi 500 páginas De cosas nuevas Para vos No es que te vas a encontrar Siempre con lo mismo Siempre con lo mismo Es todas las semanas Todos los movimientos Todos los movimientos planetarios Y por supuesto Que también este año Tiene el librillo De astrología china Dragón de madera Y son esas paginitas Que vos vas a encontrar Para leer Bajo la sombrilla Para más o menos Saber cómo viene Pero te puedo asegurar Que no te va a defraudar Porque este año Quedó divina la guía Quedó divina También tenés el cuaderno De trabajo Que podés entrar Ahora a Tienda 4 Y te lo llevan A la puerta De tu casa Nos vemos mañana Que pases muy bien